Tras solo dos jornadas en lo que llevamos de liga, Pedri ya ha caído lesionado. El diagnóstico, lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. La previsión, cerca de dos meses de baja. Tener a Pedri lesionado es algo que se está convirtiendo en peligrosamente habitual para el Barça. Y Xavi y su staff están preocupados por el número de partidos que deben jugar cada temporada sin uno de los mayores talentos del equipo. Esta última en concreto es la misma que sufrió en el pasado mes de febrero durante un partido frente al Manchester United. Y que le hizo perderse 11 partidos en los 64 días que estuvo en el dique seco. Pero es que Pedri se está convirtiendo en ese temido jugador de cristal que comienza a acumular lesiones y lesiones. Esta es la séptima que ha sufrido de culé. En total se ha perdido 301 días y 54 partidos, aproximadamente un 40% de los que ha dirigido Xavi. Todo tras una primera temporada tras fichar de azulgrana en la que lo jugó absolutamente todo con el Barça y con España. Hasta llegar a los casi 5.000 minutos disputados. Ese verano acabó el 7 de agosto y el 12 ya estaba entrenando con sus compañeros de nuevo en la nueva temporada. Ahí, en pleno crecimiento físico del jugador y tras exprimirle ese primer año, comenzó todo el calvario de lesiones que le ha perseguido durante todas estas últimas temporadas. Y que ayer vivió su último episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!